Ha sido la mejor noche en la historia del fútbol español en este tipo de galas y de premios y en la que se ha hecho justicia con el fútbol español, aunque sea con 14 años de retraso. Veníamos demandando desde 2010, hombre, ¿cómo no le van a dar el balón de oro a Xavi, a Iniesta, a Casillas, a Busquets, al que fuese? Bueno, pues nos hemos ido quedando con las ganas muchos años y solo con ese de 1960 de Luis Suárez hasta esta noche en la que Rodri ha sido el gran vencedor y Aitana ha sido la elegida para sucederse a sí misma y lograr así el cuarto balón de oro consecutivo para el fútbol femenino español. Así que Rodri y Aitana, más Lamín, más el Madrid masculino, más el Barça femenino, más Jenny Hermoso y más Carlo Ancelotti, como entrenador en este caso del Real Madrid, han dado un claro color español a una gala en la que Rodri ha sido el gran triunfador y el Madrid el gran señalado. Porque si se habla tanto de valores, hay que predicar con el ejemplo y no dejarlos a la altura del Betún porque no te hayan dado el premio a un jugador como Vinicius. Creo que hoy el Madrid se ha equivocado, que ha sufrido una pataleta y que al final quien pierde es el fútbol y hasta yo diría que el propio Vinicius, porque hoy a todos nos apetecía ver a los muchos del Real Madrid que representan al fútbol español, que allí hubieran estado en la gala. Y a los madridistas ni os cuento. Haber visto a Bellingham, haber visto a Carvajal, haber visto a Ancelotti y haber visto cómo recogían sus respectivos premios. Pero, ojo, no nos equivoquemos. El titular no es que Vinicius no gana el Balón de Oro. El titular es que Rodri ha ganado para el fútbol español el Balón de Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!